Desde hoy por la mañana corrió el rumor de que en los Estados Unidos están tratando o quieren frenar la compra de la refinería ubicada en Deer Park, en los Estados Unidos, en Houston, Texas. Bueno, una cosa es lo que diga un congresista, otra cosa es que lo diga el presidente Biden, ahí sí, pues yo creo que habría hasta preocupación. Pero son temas que toman los propios periodistas para hacer preguntas, están en su derecho de hacerlo, que no conocen las reglas comerciales, las elementales, las básicas. No puedes frenar una compra porque son asuntos mercantiles, internacionales aparte. La empresa Deer Park, que Pemex maneja muy mal, pues ese es un asunto de Pemex, es propiedad de Pemex, no es propiedad de los Estados Unidos. Está ubicada en los Estados Unidos, pero no es propiedad de ustedes, eso debe saberlo. No, es que le van a quitar la refinería, no se la pueden quitar. Durante muchos años esa refinería le generó, la de Deer Park, la de Houston, a través de Petróleos Mexicanos Internacional, PMI, ya desaparecido, le generó ganancias multimillonarias a los grupos de poder, entre ellos a Carlos Salinas de Gortari. ¿Usted cree que los expresidentes viven como pobretones allá en Europa? Digo porque Irlanda del Norte, Países Bajos, España. No, no, si viven como son, millonarios, gracias a todos nosotros, a mexicanas y mexicanos. Se dan la vida de reyes, se dan... No, pues es que estaban en asociación con Shell, la empresa que mantenía el otro 50%. ¿Puede un congresista en los Estados Unidos frenar la compra de Deer Park? No, no puede. Claro que la información le van a dar el manejo que les convenga. Un congresista pide que se detenga la venta de Deer Park. ¿Y qué alega? No, pues que Pemex no tiene la capacidad y que aparte es un riesgo de seguridad económica. No, esto es más paja que verdad. Esto es una gran mentira. No, no pueden detener esta compra porque está de acuerdo a las leyes internacionales que rigen los mercados globales hoy en día. Que el congresista dice que hay que frenar esa venta, pues él puede decir lo que quiera. Un representante republicano, Brian Bobin, esta venta hecha en mayo a Pemex representa un serio riesgo ambiental. De salud y seguridad económica para los ciudadanos de Texas. Se ha operado durante tantos años, ¿eh? Ah, es que tiene ahora un riesgo porque es de México. Válgame. Pero esto es lo que la derecha mueve, ¿eh? Son los grupos de interés desde Estados Unidos que se mueven para tratar de frenar lo que ya está hecho. O sea, ya se compraron las acciones. Incluso la propia deuda que tiene la empresa Deer Park está en manos ahora de Pemex. Dicen que Pemex que no, que no es rentable. No, no fue rentable para ustedes durante tanto tiempo. Ahora bien, no es rentable. Pero fíjese, no, es que si llegan a la locura. Es que esta oposición no está ni articulada ni saben lo que dicen. Bueno, por una parte, Deer Park, queda claro que no pueden frenar esa compra-venta. No es algo que esté en el interés del gobierno de Estados Unidos con el presidente Biden. Eso es una realidad. ¿Cuántas refinerías hay en Estados Unidos? Bueno, Deer Park está entre las mejores. Entre las mejores de Estados Unidos. Así es que, pues, que un congresista diga que frenen esa compra-venta, pues no es más que una declaración de ese vuelo está. Ah, pero la derecha ya estuvo, ya frenamos a Pemex. No, no, pues es que con esta oposición, qué bueno que sigan así. Porque, no, y le tengo más información. O sea, usted se cuenta de cómo este tipo de personajes. Vea, esta es la oposición de México, en México, en México. ¿Qué dice José Gil Gálvez? Nada más escuche, esto es hasta para Ripley. El calentamiento global tiene que ver con las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y aquí en este Senado hemos tomado decisiones totalmente contrarias a favorecer al planeta. El hecho de estar privilegiando las energías que provienen de combustibles fósiles es el primer grave error. Celebro que el presidente esté planteando ya generar energía a partir de celdas solares en Sonora. Pero lo tenemos que hacer de una manera más decidida. Tenemos que dejar de usar el petróleo. No hay de otra. Por eso se juntaron cuarenta países en Estados Unidos con el presidente Biden para hacer un planteamiento muy claro de qué nos toca cada país. Hay dos temas. Hay dos temas. Y yo, diputado, lo dejé hablar. Le pido que me deje hablar. Hay dos temas fundamentales en los que tenemos que poner atención. Uno es la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles. Ese es el causante de 25% de la contaminación en el planeta. El segundo es la contaminación que generan los automóviles. Otro 25%. Por eso los países se han puesto de acuerdo para reducir la generación de energía que provenga de combustibles fósiles y apostarles a las energías limpias. Entonces, ¿hacemos este tema o simplemente no hay mañana? Porque la sequía no perdona. No perdona a unos, a los países que contaminan o a los que no contaminan. El planeta es uno solo y en él vivimos todos. Así es que ojalá en este Senado de la República pronto actuemos para de una vez por todas apostarle a las energías limpias y empezar a despedir a los combustibles fósiles. Respecto al tema de las mujeres, eso es otro tema. Bueno, ya sabe que ellos son feministas, son también defensores de los niños con cáncer, de la sociedad civil. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la información que tenemos a nivel internacional, mundial? Este ha sido un tema del grupo de los 20 desde hace mucho tiempo. No usemos los combustibles fósiles. ¿Qué nivel de ignorancia exhiben? ¿Por qué se quedaron callados tantas décadas? Xochitl Galvez es, no sé, funcionar pública desde hace mucho tiempo. Ahí se ha hecho mucho dinero. Ahora las energías renovables limpias. Hacia allá va. Ya no usemos el petróleo. Pues somos un país productor de petróleo. No, pero con AMLO no. Ah, mejor digan la verdad. Que lo que les duele es que el presidente tenga una agenda donde se trata de generar el autoconsumo. Sí va a bajar el precio de la gasolina. Nada más deje que llegue la autosuficiencia. No se compró Deer Park a lo tonto. Se compró porque se evita tanta corrupción e impunidad. Aparte de que se deja sin un buen billete a los Salinas de Gortari, a los Cedillos y los relacionados con el grupo Shell. ¿Cómo es posible? ¿Y sabe por qué es todo esto? No es que hay que frenar los programas del presidente. ¿Quieren frenar la refinería de dos bocas? Bueno, ¿en qué planeta viven que se sienten tan seguros? Digo, se la pongo ahí a Xochitl Galvez, no para otra cosa, sino porque verdaderamente es infantil lo que proponen. ¿Por qué un congresista pide negar la venta? Esta ya está hecha. Y Xochitl Galvez, ya no debemos usar petróleo. O sea, nada más tenían derecho a usarlo ustedes. Moody's dice que dos bocas y Deer Park suman riesgo a Pemex. ¡Qué óvole! Y cuando lo manejaron para entregárselos a ustedes, ¿no era riesgoso? Son bestiales, ¿eh? De verdad que son bestiales, pero está bien para el comentario. Porque actualmente el barril de petróleo se anda cotizando por arriba de los 75 dólares. Bueno, por arriba de los 70 dólares. Llegó a costar cero para que no se les olvide del problema que enfrentamos. Tuvimos que convertirnos en importadores de gasolinas porque dejaron caer toda la producción de manera deliberada. ¿Ya creen que se nos olvidó o qué? Es como la, bueno, porque lo dijo, la trepadora, pues no sé cómo llamarle a Lili Tellez, que se metió en el rollo de que, bueno, les puso una maltratada a los senadores, a las senadoras de Morena. Yo no sé si los de veras los senadores y las senadoras no tengan la capacidad de respuesta. Porque tal parece que así es. ¿Qué les dijo Lili Tellez? Bueno, de hecho lo tiene ahí en otro video de ACM Canal 54. ¿Pero por qué se quedan callados? Es porque es amiga de Monreal. El pueblo votó por Andrés Manuel López Obrador. Estaba diciendo que sí al juicio a los expresidentes. Dijimos que sí al juicio a los expresidentes. Pero ustedes no lo quieren aceptar, no lo quieren oír. ¿Qué tienen dudas todavía? ¿Tienen dudas todavía de que el pueblo sí quiere el juicio? Me encantan sus cartulinas, me encantan. Regálenme unas para ponerlas aquí enfrente. Me encantan. Juicio a los expresidentes. ¿Qué más necesitan? Papelitos, cartulinas, consultas. Si ya saben que la gente sí quiere, pero les da miedo porque tienen un pacto de impunidad con Peña Nieto y les da pavor ir tras los expresidentes. Por eso la echan para adelante. Ya van dos años, Martí Batres, no sé dónde está, que dice que ya denunció. Ya van dos años, Martí. O tu denuncia está muy mal hecha o tus cómplices en el gobierno son unos ineptos. Se nota arregladita la señora, ¿eh? Senadora Abreu, no se confunda, no se equivoque. Los ciudadanos no tenemos miedo. Son los políticos en el poder a los que les tiembla la mano ahorita. Bueno, solamente recordarle, doña Lili, que usted llegó al poder y come con manteca gracias a estos políticos que critica hoy. No se le olvide que usted dijo que usted lo dijo. Yo pensaba de otra manera, pero me convenció Andrés Manuel. No, mejor diga cuánto, de a cuánto es el billete que le llegaron al precio. Porque una persona como usted no tiene ni ideales, no es ni panista. Bueno, los panistas son igual que nada, ideológicamente hablando. Si se alían con el PRI, con el PRD, para lograr un objetivo que es solamente quitar al presidente, pobrecitos. Qué lástima que no haya senadoras o senadores ahí en la Cámara de Senadores o en la Comisión Permanente para decirle sus verdades en la cara. La están esperando en Uresonora. No ha podido llevar una mugre ambulancia. Pídaselas a sus amigos del pan o qué. Ni eso. Una persona non grata. Y luego se quedan callados. ¿Ves? Es donde los senadoras y senadores, a mí, la verdad, me dan mucho que pensar. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? O sea, presente documentos. No, cualquiera habla. No, presente los documentos. Miren, aquí está el pacto. Así se trabajó. Así es como están coludidos. Con la verdad. Ah, para hablar. De lengua me aviento un plato. Y otro. Pero, ¿por qué no le dice nada? ¿Será porque es amiguita de Monreal? Pues no quería decirlo, pero es la verdad. Que como que le tienen, le guardan sus frijolitos. Que porque es amiga de Monreal. ¿Y eso qué? O sea, los trapea, los barra, los cachetea. Y ustedes se quedan quietos. ¿Por qué es amiga de Monreal? O sea, pues no. ¿Quién es Ricardo Monreal? Un senador más. Que no está lejano el día, ¿eh? Que también puede haber cambios ahí. Se los aseguro. Ya es mucho poder eso de que tengan que aguantar a Lili Tellez cada vez que se pone sus copitas antes de entrar a la Cámara de, a la Comisión Permanente. Ahí hay diputadas y diputados, senadoras y senadores. ¿Y por qué se callan? ¿Por qué se quedan callados? ¿Que no tienen argumentos? Para prestarles, digo, para prestarles argumentos. No, una de esas. ¿Cómo me encantaría debatir con Lili Tellez con argumentos? Para decirle a usted, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo fue que se hizo senadora? ¿No fue al amparo de un movimiento de regeneración nacional que para llegar al poder tuvo que agarrar alastres como usted? ¿No es cierto que usted siempre estuvo en medios de comunicación y siempre recibió chayote? ¿No es cierto que usted, al amparo de ese movimiento nacional, nacionalista incluso, se trepó al carro y llegó a la Cámara de Senadores? ¿Y no es cierto que hizo migas con Ricardo Monreal para ser intocable? ¿Y no es cierto que traicionó al movimiento de regeneración nacional, al mismo presidente de México, al que ahora señala de pacto de impunidad? ¿Y por qué si lo dice, por qué no lo avala? Con hechos, con pruebas, no, hablar cualquiera, pero comprobarlo. Lili Tellez, es usted una mentirosa, embustera, trepadora, apátrida. Es decir, a usted no le interesa la patria. Pero bueno, no va a haber quien se lo diga ahí en la Cámara de Senadores porque le tienen miedo. Sí, tanto miedo. Pues, ¿a quién se ha comido Ricardo Monreal? Bueno, es que él no se rebaja más que, digo, con los youtubers no creo que tenga entrevistas. Él solamente con Bloomberg, con Milenio, con los medios machichones, las cámaras que apantallan. Sí, tiene razón, ególatra, mugroso al final. Pero bueno, allá que con su pan se lo coma.